¿Cómo van saliendo las cosas? Hoy has realizado un buen partido y la que has tenido la has metido para adentro y además sin ponerte nervioso. Sí, bueno, cosas de fútbol, ¿no? Parece que estaba esperando este momento y nada, muy contento por ayudar al equipo, por pasar a la siguiente ronda y nada, a seguir, que queda lo más importante todavía. Aún así, Jordi, no hay que olvidar los malos momentos que se han pasado, ¿no? Sobre todo el inicio de la segunda parte. Ellos han aprovechado también algún error vuestro, al igual que vosotros también al final uno de ellos. Os han puesto un poco las cosas difíciles y ha habido que aprovecharse el cinturón, ¿no? Sí, claro, al final es un partido de playoff. Todos los equipos que hemos llegado hasta aquí somos rivales muy, muy duros, que nos lo hemos ganado durante toda la temporada y sí, al final creo que nos ha costado entrar un poco en la segunda parte. Hemos entrado un poco fríos, pero bueno, al final nos hemos impuesto y hemos sacado ese carácter que tanto pedíais, pues al final creo que hoy lo hemos sacado y hemos podido remontar el partido y ganarnos el derecho a volver a soñar. Sabemos que este año hemos pedido muchos sueños, pero queda el último y esperemos hacerlo realidad. Hola, enhorabuena por el pase. Os quería preguntar a los dos qué supone meter un gol en un campo de primera división, ¿cómo es Balaidos? Bueno, más que lo que supone, lo que supone es que nos da el premio a, si antes estábamos a 180 minutos, pues ahora a 90 minutos de conseguir el sueño para todo el equipo, para la ciudad. Y bueno, muy felices al final de poder ayudar al equipo con un gol, pero sobre todo con el trabajo. Al final lo que depende de nosotros es el trabajo y las cosas acaban llegando por sí solas. Bueno, en mi caso es el segundo gol que marco en un estadio primera, que ya metíme esta ya también. Y nada, al final cuando empiezas a jugar a fútbol, pues juegas con la ilusión de jugar algún día en un campo como este. Y cuando lo haces realidad, pues es una locura. Al final no te lo voy a mentir. Vivirlo desde dentro es una barbaridad. Y bueno, trabajamos para que ojalá el año que viene podamos jugar en campos de estas características. Es difícil, imagino la pregunta para los dos, tanto para Rubén como para ti, en este caso Rubén, que ha sido el autor del segundo gol. Es difícil centrarse en un partido donde era para vivir la fiesta del fútbol y donde no se ha podido vivir, por la lejanía, entre Majadonde, entre Albacete. Pocos aficionados, pero tú has tenido el agrado de los mejores hoy, ¿eh? Bueno, he tenido la suerte de, han tenido que hacer un esfuerzo, evidentemente, de que la familia pudiese venir. También es verdad que han venido bastantes. Luego nos han enseñado, aún no hemos podido ver todas, pero nos han enseñado imágenes de cómo se ha juntado la afición allí. Nosotros sabemos que ellos están, que les hubiesen gustado venir a muchos más. Y ojalá, pues, esta semana puedan hacer ese esfuerzo. Sabemos que es difícil, pero ojalá nos acompañen porque van a ser muy importantes en la final. Pues sí, la verdad, no te lo voy a negar. Ya dije esta semana que yo he tenido la suerte de vivir los dos play-offs de cuando se alargaba seis semanas y vivías fuera de casa y en casa. Y la verdad que el ambiente no tenía nada que ver. Es triste y es una pena que un partido de estas dimensiones, pues haya habido desde dentro, parecía que había 100 personas. No sé cuántas al final se han recontado, pero es triste, la verdad, no te lo voy a negar. Rubén, que siga la recha. Los últimos cinco partidos, cuatro goles. Que siga. Sí, bueno, ahora mismo, si no marco el gol del ascenso y ascendemos, me da absolutamente igual. Lo voy a celebrar como el que más. Y, bueno, muy feliz. Antes me preguntaba él sobre un estadio así. Pues, bueno, para mí es emocionante porque yo había jugado aquí hace diez años, en el filial. Me había roto la tibia del peroné y, bueno, mira cómo son las cosas. Sufrí una grave lesión y muy emocionado hoy, pues, de ver lo cerca que estamos de conseguir un sueño para mucha gente y para nosotros mismos, sobre todo. Pregunta para los dos. A las nueve se juega ese Deportivo de la Coruña, Linares Deportivo. ¿A quién preferís en la final? Sinceramente, que haganlo, estaremos a lo mejor un poco pendientes, lo celebraremos. Y pase el que pase, a partir de mañana lo trabajaremos. Estamos a 90 minutos de conseguir el sueño, entonces, bueno, por mi parte no tengo preferencias, sinceramente. No, igual, igual. Trabajaremos para ganar, pase quien pase y ya está. Lo veremos y veremos qué pasa, pero no hay preferencia. ¿De acuerdo? Vale, gracias.